El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron en el camino de un día y se pusieron a buscarle entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debía estar en las cosas de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Y él bajó con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. La Iglesia celebra siempre hoy, este sábado, que es justo el sábado después del viernes del Salvador Corazón de Jesús. Justo después, el sábado, lo dedica al Inmaculado Corazón de María. Y en el fondo es por una razón sencilla. El corazón de Jesús, del cual sale la salvación, pero ese corazón de Jesús está intimísimamente unido al corazón de María. Es curioso cómo todo el Evangelio va por ese camino. Desde el hecho de la encarnación, o al mismo nacimiento del Señor, o las profecías sobre esa espada que traspasará tu alma, que le dice a María, o el estar al pie de la cruz, o tantas cosas que vamos viendo en todo el Evangelio, donde esta salvación que es de Cristo, Cristo es el único Salvador, no hay otro. Pero Cristo ha querido asociarse a su cruz y a su corazón a María de una forma especialísima, hasta hacerla Madre Nuestra. Y hoy es como una especie de, no digo de repetición, pero sí de recuerdo de esta solemnidad especial en España, de la Patrona de España, la Inmaculada. Si la Patrona de España, la Inmaculada, es la Virgen que es Inmaculada, aquí estamos hablando de algo muy parecido, del Inmaculado Corazón de María. Viene a ser lo mismo, pero con un tono, que podemos decir, diferente, solo en el sentido de que hoy viene ligado a esta fiesta de ayer, al Sagrado Corazón de Jesús. Y de alguna forma es tanto como decirnos, fíjate, la salvación es de Cristo, sin ninguna duda. Cristo, único Señor, y único Salvador. pero ha asociado a la salvación de una manera espléndida a la Virgen. Y María participa de esta salvación para nosotros. Por eso, muchos llegan a la salvación, gracias a María. Sí, sí, el Salvador es Cristo, no quitemos lo que no es, pero María ha sido puesta por Cristo como ancla de salvación, para que podamos llegar a Él. Y por eso, tantas veces, todos los días, rezamos a la Virgen. Y le rezamos alabándola y pidiendo que rece por nosotros, que sea nuestra intercesora, ahora y en la hora de nuestra muerte, siempre. Por eso el cristiano sabe bien que si ha sido cristiano de verdad, que si ha rezado de verdad, en el momento de su muerte, ahí está María. Lo hemos rezado todos los días, tantas veces, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así que le pedimos a ella que venga por nosotros. Casi, casi como si nos viniese a llevar y presentar de forma ya personal, cara a cara, con Dios mismo, en su Hijo Jesucristo, y en el Hijo de María. Para nosotros esta fiesta es reconocer de nuevo esta maternidad única y especial de María. Ese corazón inmaculado que como tal sólo quiere nuestro bien. Y nuestro bien es no el tener muchas cosas, no quien sabe qué. Nuestro bien es la salvación, es el llegar a Cristo, el ser de Cristo, y el que lleguemos a disfrutar de la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!